Amigos, que gusto saludarlos, oigan, los espero en vivo en unos momentos más en Noti13, vamos a ir a Santa Rita, Tlahuapan, lamentablemente otra vez, una turba, más de 150 personas, prenden fuego a una persona viva, presunto delincuente, lo linchan, terminó así de esa manera, alguien, insisto, en una presunción de delincuencia, aparentemente lo encontraron robando, y otra vez, otra vez la tragedia. Hoy le voy a comentar los hechos y lo que está haciendo el gobierno del estado, que lamentó, lamentó esta triste realidad, ahí está, está haciendo la investigación correspondiente, lateral de autopista México-Puebla, vamos a revisarla hoy, porque mira, ahí estuvo una persona, punto, también de que le despojaran su unidad con lujo de violencia, ahí por la unidad Volkswagen, le voy a platicar los detalles en esto, que parece que ya es algo cotidiano, pero que no debemos de acostumbrarnos, y también, también el día de hoy, para que las ninfas se entregan custodia, para qué, para que tenga una rehabilitación, mantenimiento integral, quién lo hizo y por qué lo hizo, se lo voy a dar en detalle, en unos momentos, más presidencia de la república, el día de hoy, en la mañanera, el presidente insiste, guardia nacional, tiene que irse a la sedena, le voy a decir de qué se trata, y por qué también Estados Unidos están enojados, enojados, con México, o al menos, lo que parecía, pues antes, un rumor, hoy lo están haciendo, en evidencia, o será estrategia, hoy lo platicamos justo, ya lo sabe, a las 13 por el 13, en Noti 13, así que ánimo, y además, que creen, el día de hoy es jueves, prácticamente, estamos llegando al viernes, que ya se asoma, ánimo.